Muebles diseñados con madera reciclada y productos para facilitar la limpieza en el hogar son algunos de los proyectos que alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana presentaron en la Expo Pymes 2013. Estos eventos inculcan entre los alumnos el interés por desarrollar al máximo las habilidades creativas, publicitarias y de comercialización que adquirieron en las aulas. Creamos una empresa llamada Palets, es a base de madera reciclada, son productos totalmente reciclados con los restos de madera que quedan de los carpinteros y todo esto. Nosotros creamos dos productos que son muy innovadores, uno es una silla que realmente es muy cómoda, tiene un diseño muy padre, no se ve muy rústica ni nada, es un diseño padre para tener en cualquier lugar de la casa y bueno, al doblarla, como lo vamos a ver, se convierte en una escalera. También tiene un diseño muy padre y es muy resistente sobre todo, se utilizó una madera que realmente resistiera el peso, tanto para hacer una silla como para hacer una escalera. Los muebles tradicionales van de 10 mil a 15 mil, dependiendo también de la marca, del tipo de madera que esté hecha, la durabilidad, estos son hechos para que duren por mucho tiempo. Los precios no son altos, en cambio, como son considerados y son artesanías, no están muy costosos, son accesibles para las personas. ¿Cuánto mes? Estamos hablando, por ejemplo, de esta mesa, está en 650. El modelo educativo a base de competencias exige la realización de este tipo de eventos para que los estudiantes experimenten parte de la realidad laboral a la que se enfrentarán. Más, cuando la demanda de estos perfiles incrementa entre las nuevas generaciones, explicó la directora general del Área Económico-Administrativa de la UB, Enriqueta Sarabia Ramírez. El área económico es un área sumamente demandada, es un área de alta demanda. Las carreras de contaduría, administración, gestión y dirección de negocios, sistemas computacionales administrativos, negocios internacionales, publicidad y relaciones públicas, relaciones industriales, esas tres últimas carreras que son las que se ofertan en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, siempre tendrán una demanda suficiente que garantice la puesta en marcha del programa educativo. Héctor Morales, Juans, Más Noticias. ¡Gracias!